Dicen que recordar es volver a vivir. Acaba de Fiveser, Isabel II, la reina de Inglaterra. Y este acontecimiento, amigas, amigos, pues, me ha hecho reflexionar, me ha hecho recordar un sinnúmero de situaciones, de lugares, de hechos, que van ligados a la figura de Isabel II. Corría, corría el mes de febrero del año de 1975. Su servidor, Camarillo, yo, recién, recién ingresado a la colmena legendaria a la Universidad de Guanajuato, a la Escuela de Derecho. Y desde luego, era un joven inquieto, un joven que gustaba, gustaba de participar, de vivir, de vivir la vida estudiantil y de vivir todo lo que sucedía y acontecía en torno a mi querida Universidad de Guanajuato. Aquella mañana, las y los estudiantes de la Escuela de Derecho, los de Contaduría Pública, los de Auxiliar de Contador, los de Química, nos emocionamos porque nos dijeron que en las escalinatas de nuestra alma mater, iba a estar la Reina Isabel II de Inglaterra. Y desde luego, pues, nos volcamos, nos volcamos a las escalinatas. Ya estaba ahí la legendaria y siempre inmortal estudiantina de oro de la Universidad de Guanajuato. Y, por rato, hizo su arribo, primeramente, el gobernador constitucional del Estado de Guanajuato, el señor licenciado Luis Humberto de Coingamba. Y, casi a la sazón, arriba, su majestad, la Reina Isabel II, acompañada de su esposo, el príncipe Jelite, y de su hijo, Juan Carlos, Carlos, Carlos en concreto. La Reina, y su esposo e hijo, se emocionaron al escuchar los sacones de la estudiantina de oro de la Universidad de Guanajuato, que interpretó varias melodías para tan distinguidos personas. Cuévano, mi querido Cuévano, aquel que Jorge Ibargüentia retrata tan magistralmente, en su obra, Estas Ruinas que ves, fue testigo del paso de la Reina Isabel II y Coingamba. Visitaron varios lugares, pero sobresale, sobresale, sobre todo, amigas, amigos, la visita que realizan al interior del mercado de la Uribe. Y, la Reina pudo admirar, pues, toda la serie de artesanías, toda la serie de obras de arte que las y los artesanos guanajuatoes realizaron. Y, desde luego, maravillada. Desde lo que era el segundo piso en aquel tiempo, pudieron apreciar toda la esplanada, la parte baja del mercado del mercado. Desde luego, también, participando en este evento, el entonces rector de la Universidad de Guanajuato, mi maestro, el señor licenciado, Eugenio Tueva Obronales. Muy joven en aquel tiempo también, mi maestro. Y eran los tiempos, amigas, amigos, en que el bar, el incendio, estaba en todo su apogeo frente a la Plaza del Baratillo, y a un costado, otra cantina, la Barra de Santander, más adelante, el Salón París. Allá por el rumbo del Tete Tapa, pues, el bar Aquí Me Quedo. Allí, a un costado del Mercado Hidalgo, el Salón Rojo, con un guarura que le decíamos en la quira, porque era un docto en las artes marciales. Personajes como el Jondias, pues, muy populares en aquella época, en mi querido y límido Guanajuato. En el cuévano de Jorge Luis y Margo de Gondias. Cómo no mencionar, los burritos de Gavira, los tacos al pastor de los paisas, los tacos de listén y chorizo con el mago, los huevos tibios acá en la pastelería frente a la Plaza de la Paz. Desde luego, pues, tantos y tantos otros sitios que eran un paraíso para nosotros como estudiantes. Guanajuato, vuelvo a reiterarlo, el cuévano, el cuévano que Ibargo Ngoitia describe a las mil maravillas en su obra Estas ruinas que lees. Cuévano, el Guanajuato que Jesús en el Salarás retrata magistralmente en esa hermosa canción que se llama Tierra de mis amores. Y que, desde luego, maravilló, dejó encantada a la familia real de Inglaterra. Descanse en paz, la reina Isabel Cedo.